Tierra que vio crecer a Hugo Sánchez, al otro, pues, el boxeador, el rato de Macías, ya no era huerta. DJ, DJ, DJ. DJ, más seca. Más seca, más seca, más seca. ¿Pues yo no acabo de irles para qué? No, no es uno, son... Ay, no, 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 son varios chaios. Son muchos chaios, ¿cómo? Chistes, güey, la 4T nace y los pinches chaios salen a la calle, o sea... O sea, salen por debajo de las coladeras, güey. Mira qué feos son. Ay, son horribles. No crean que yo vengo a colonizar aquí sus pensamientos suyos de ustedes, ¿eh? O sea, sí están chidas sus catrinas y su desfile de Jameson. O sea, dije, pero pues como que le hace falta sacar el sabor del pueblo, del barrio. DJ, más seca. Ay, sí se van a la cumbia fabrosa, ¿a poco no lo sé? Va a dar la menos, a ver si... Yo creo que hay que recibirlas, como deben ser, los recibimientos son la diosa azteca, como chico. No, 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 no. Los bosques para nosotros son muy importantes, tenemos este, como ustedes saben, el acuerdo sembrando vida. Como azúcar en mi té. Así eres para mí. Yo necesito de ti. Como agua para el mar. Y jabón para bañar. Así eres para mí. Yo necesito de ti Qué nervios, qué tragedia Ay Lupita, qué bueno está el pan Ay, el pan con no doctora Bueno, sí el pan, el bolillo que le di Pero no diga usted qué bueno está el pan Ay, no me vayan a grabar en esa frase Exacto, me la vayan a grabar y me la hunden Cada segundo una mala noticia El mundo se ahoga en un mar de justicia Yo necesito parar y sentir el olor de la hierba y las flores Quiero bailar, quiero echarme a reír Es muy descubierto, lo proyecto con Bisba por Luz Sí, a ver, a ver, frótamelo, frótamelo Ay, mana, pero... Ay, ese no es el pecho, es el clítoris Ay, Dios mío Pero eso después Cuidado, Jorge Eso luego, eso luego, Tlaza Eso ya... Ay, la DJ más seca DJ más seca No se separa nunca, qué bárbaras, eh No, es que es más barata la renta La renta Ah, es por la renta Ya no sé qué más, si chalus o fotos Ay Se dice el minoria, los cabrones Y no, lesbianas Ay, por eso hay que recomponer el país Porque además son, ¿sabes qué son? Lesbianas, odia hombres, feministas Total cliente Sería de ser un poquito más carismática, doctora Como otras políticas porque hay mujeres en la política que son carismáticas, como, 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 ay, como quién, tú, no hay, ¿verdad? Como Ángela Merkel, por ejemplo, bueno, digo, ya. Ándele, esa es chingona, esa es chingona. Ay, sí, doctora, deme la oportunidad de imaginarme la presidenta. ¿Cuál continuidad política, Margarín Flá? O sea, por Dios, el país se bañó de sangre, Génaro García Luna está en la cárcel, ¿qué parte de la película no han visto? A ver, ¿y tú qué parte de la película no has visto, eh? ¿Dejaste un basurero industrial después de ser director del Instituto de Ecología? Que ahora hay niños muertos de cáncer, ¿eh? Pero yo no he sido presidente. Licenciada, y si mejor esperamos en la fila, esperamos a que regrese. No podemos ya esperar a que regrese, ya se nos fue, y tenemos ocho citas más, Lupita, por favor. Es que, pero ahorita viene otra cabinita, licenciada. No, no, no. Ay, adiós, mi tío, ay, voy para allá. Ay, adiós, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío. Ya, clasó el focus, focus. Oye, ¿y de qué eran tus clases allí, mano? Ay, mano, está rete bueno mi taller, porque fíjate que es de la decolonización de los cuerpos colonizados, heteropartiarcales, desde la ontología del CED, de la liberación de la expresión mística del individuo femenino para la transformación de la ecología mundial. Latinoamericano. Ah, y del Caribe. Y del Caribe. Y del Caribe, ¿y eso qué, compa? ¿Qué es? Pues penalizar la chingada situación en la que vivimos las viejas, man, y la pobreza. Ya ves cómo les gusta poner sus pinches nombres así. Ah, sí, yo me tomé uno buenísimo, que era, este... Hay mujeres acá, ¿verdad? Qué raro. No, no, porque es un cabaret, o sea, es un lugar solo de varones. Las señoras, ¿por qué no están en su casa tejiendo, cocinando? No, no, ahora que llegue a la presidencia voy a arreglar todo eso. Las señoras con las escopetas cargadas y en la cocina. Ven, que estás en diamante, me hace bien. Quiero la presidencia, no quiero amanecer contigo, amor. Yo necesito para estar... ¡Premia llamada! ¡Premia llamada! ¡Premia! Que el tiempo corre y no se mara. La vida necesita de matar. Yo necesito saber que se haga de ti. ¡Gracias!